Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos, si es tu primera vez visitándonos, te invito a que te suscribas de inmediato estoy subiendo contenido semanalmente y tu apoyo me ayuda bastante el día de hoy les traigo un tema interesante, bastante importante, acerca de la nueva meta del juego War Robots es un juego que posee la característica de ser multijugador, un pvp de 6 vs 6, se centra en lo táctico y posee una gran variedad de opciones a la hora de escoger un robot y sus armas, lo más interesante es que puedes obtener armas y desbloquear robots de forma gratuita, no obstante existe la opción de tener acceso a lo más sobresaliente pagando Significa en español, táctica más eficiente posible, en pocas palabras escoger la opción más fuerte dentro de un abanico de posibilidades, teniendo esto presente lo ideal es evitar caer en un error común a la hora de construir tu hangar y es que lo sano es no tener repetidos robots y esto también va con las armas, ya que cuando cambie la meta del juego tu hangar va a sufrir muchas bajas este juego nos tiene acostumbrados a sus continuos balances que viene acompañado de grandes nerfeos a la meta actual para luego introducir una nueva meta cada vez más OP, lo peor del caso es que cada vez los nerfeos se dan más rápido y muchos pilotos se ven afectados, ya todos sabemos que han existido muchas metas OP desde la llegada de los dashers al universo del juego, podemos recordar el reinado del espectre un robot que sin duda cambió mucho la jugabilidad con su potencia de ataque lo ideal es centrar tus recursos, la plata, el oro y el platino en opciones que sean rentables a largo plazo y evitar que los constantes cambios de meta afecten tu arsenal, ya que poder construir los componentes de un robot y luego poder subirlo a un nivel máximo en el K2-12 por lo general toma más de 100 días y eso descontando solamente a un robot hay que tener en cuenta a las armas teniendo claro que lo conveniente es siempre optar por tener solo un robot meta en tu hangar para evitar que los nerfeos te afecten tanto puedes optar por balancear adecuadamente en tu hangar si quieres un vídeo de cómo balancear tu hangar déjalo en la caja de comentarios para poder hacerlo y no olvidar que la idea es aplicar lo mismo la misma lógica con las armas por ejemplo tenemos las odiadas armas paralizadoras que la mayoría de pilotos llegó a tenerlas equipadas hasta en 4 robots se los digo yo que así las usé durante una época y luego que cambió la meta me quedé con más de 16 armas totalmente inservibles la meta actual está dividida en el phantom como balicero nightingale como apoyo ravana como luchador de corto y mediano alcance y el falcon como un tanque no sin antes olvidar a la o min como el titán supremo claro que existen otras opciones como el loki el auyun el leash pero con la llegada del robot hulk el halcón alias el mata titanes y los módulos de antesigilo para los titanes estas opciones van a quedar muy obsoletas a la hora de ser competitivas ya que van a tener una clara desventaja en el campo de batalla analizando la meta tenemos que el phantom tiene una habilidad llamada teletransportación tiene dos ancrajes liviano y uno mediano está clasificado como un robot ligero este robot al activar su habilidad gana un 50 por ciento de velocidad y un 33 por ciento de puntos de defensa tiene la opción táctica de ser balicero las armas recomendadas actualmente son criogénicas spark scorch igniter y blaze por su parte el gravana tiene una habilidad llamada trascendencia que funciona muy parecido al face shift posee tres anclajes de armas medianas está clasificado como un robot pesado este robot al activar su habilidad se vuelve inmune al daño y cualquier efecto de armas o módulos aparte gana un 250 por ciento de velocidad pero es incapaz de activar sus armas durante la habilidad la opción táctica que tienes es utilizarlo como un robot de corto alcance las armas recomendadas actualmente son criogénicas igniter store y en algunos casos la scorch y atomizer teniendo en cuenta que la atomizer va a tener próximamente un buff el nightingale tiene una habilidad llamada soporte aéreo que funciona al tomar vuelo y entrar en modo sigilo posee dos anclajes de armas medianas y uno de arma ligera está clasificado clasificado como un robot mediano cuando activa su habilidad gana un cierto 80 por ciento de velocidad aparte que puede sanarse y sanar a los aliados también lanza un rayo que suprime las armas del enemigo y como opción táctica te lo recomiendo como un robot de soporte las armas recomendadas actualmente son criogénicas store ghost y las lanzallamas el falcon es un robot que sigue siendo meta como tanque ya que la habilidad tradicionalista lo convierte en un duro oponente tiene tres anclajes pesados y está clasificado como un robot mediano cuando tiene activa la habilidad tradicionalista del piloto sólo puede usar el arma del medio pero con su piloto legendario el daño se ve aumentado sin dudas es la mejor opción costo beneficio que puedes tener en tu hangar como tanque la opción táctica es utilizada como tanque para recuperar balizas o defenderlas las armas recomendadas actualmente son la ember la redeemer y la calamity no sin antes optar también por la avenger que es una muy buena opción finalmente el aumim es el titán que tiene dos anclajes alfa y dos beta lo que lo convierte en la opción con mayor potencia de ataque tiene una habilidad llamada vuelo del dragón que le permite volar por un tiempo ilimitado ganando un 30 por ciento de velocidad sin embargo durante el vuelo pierde su resistencia aparte de la habilidad de sanarse a sí mismo durante cinco segundos con los módulos de ataque se vuelve una completa completa bestia en el campo de batalla la opción táctica es utilizarlo fuera y fuego a distancia con armas de 600 metros armas recomendadas hasta la fecha las de plasma y la ciclón con la cataclip sin dudas la meta va a cambiar muy pronto aunque se espera que el rubana nightingale phantom falcon y aumim sigan siendo útiles se vienen dos robots con habilidades extremadamente OP hay que tener en cuenta eso a la hora de construir y reunir componentes reunir plata reunir oro y reunir platinos y es el querido escorpión que cuenta con una habilidad de teletransportación que le permite aparecer detrás del enemigo atacarlo y volver atrás sano y salvo ya que gana velocidad activa un sistema de defensa y tiene un arma integrada hasta la fecha su habilidad especial tiene un alcance de 500 metros pero todavía no es oficial ojo con eso ya que no han salido al servidor del juego posee dos anclajes de armas medianas y una ligera la opción táctica es un ataque a corto alcance las armas recomendadas serán las criogénicas la store la ghost y las lanzallamas la última nueva opción es el robot hub que cuenta con dos anclajes para armas pesadas y dos para armas ligeras tienen la habilidad de volar activar un sistema de defensa que redirige el daño recibido y lanza un rayo con su arma integrada que es capaz de traspasar el sistema de defensa del leash y los escudos ansil con un alcance de 500 metros es un robot hecho para hacerle frente a los titanes y sin duda se volverá a la meta apenas salga al servidor si ha llegado hasta este punto del vídeo te voy a pedir que te suscribas al canal me regales un like y compartas el vídeo con tus amigos del plan como consejos finales es que te sientes en tener al menos un ramana en tu hangar y puedes optar por el phantom o por el nightingale según tu estilo de juego es hora que comienzas a reunir plata desde ya para poder construir componentes para el scorpion y el hawk bueno gente me despido de todos ustedes espero que les haya gustado este vídeo no se te olvide regalarme un grandioso like bye bye y